Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicio resuelto de cálculo. En este vídeo veremos cómo utilizar la derivada para estudiar la variación de una función y cómo calcular de manera aproximada esa variación mediante el diferencial. Recuerda, cada vez que en el ejercicio nos den una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Entonces, intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estén también atentos a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Un adenoma tumor benigno suele tener forma esférica. Se sabe que a lo largo del tiempo el radio de adenoma varía con una tasa igual a la mitad de su valor en cada momento. Determinar la variación del volumen del tumor cuando el radio es de 5 milímetros. Si el radio se ha medido con un margen de error de más o menos 0,01 milímetro, ¿cuál será el margen de error en la medición del volumen? Bien, nos dicen que el adenoma tiene forma esférica y eso quiere decir que el volumen del tumor va a venir dado por la fórmula del volumen de una esfera, que es 4 tercios de pi por r al cubo, que depende del radio. Pero a su vez sabemos que el radio varía y por tanto el radio es una función que depende del tiempo. Esto quiere decir que en realidad también el volumen va a ser una función que depende del tiempo. Y será, por tanto, 4 tercios de pi por el radio que depende del tiempo al cubo. Además, nos dicen que la tasa de variación del radio es la mitad de su valor. Es decir, recordemos que la tasa de variación de una función es la derivada y por tanto esto quiere decir que la derivada del radio en cada instante va a ser el valor del radio partido de 2. Como tenemos que calcular la variación del volumen, de nuevo, lo único que hay que hacer es calcular la derivada del volumen. Y la derivada del volumen será, aplicando a la derivación, 4 tercios de pi, que es una constante, por la derivada del radio al cubo, que será 3 por el radio al cuadrado. Y puesto que el radio es una función que depende del tiempo, tenemos que aplicar la regla de la cadena y multiplicar por la derivada del radio. Simplificando, este 3 se puede cancelar con este, nos quedaría 4 pi por el radio al cuadrado y por la derivada del radio. Esta sería la derivada del volumen y nos va a dar cuál es la variación que experimenta el volumen en cualquier instante t. Como nos piden calcular la variación del volumen en el instante en el que, vamos a llamar al instante t sub 0, al instante en el que el radio vale 5 milímetros, simplemente tenemos que calcular la derivada del volumen justo en este instante, en el instante t sub 0, que será 4 pi por el radio en el instante t sub 0 al cuadrado y por la derivada del radio en el instante t sub 0. Recordemos que la derivada del radio en cualquier instante es la mitad del valor del radio, por tanto, aquí nos quedará 4 pi por el radio en el instante t sub 0 al cuadrado y ahora por el radio en el instante t sub 0 partido de 2. Por tanto, aquí simplificando, nos quedaría el 4 dividido por el 2, nos quedará 2 pi y el radio al cuadrado por el radio nos quedará el radio en el instante t sub 0 al cubo. Finalmente, puesto que el radio en el instante t sub 0 vale 5 milímetros, sustituyendo, nos quedará 2 pi por 5 milímetros al cubo. Y esto es 250 pi milímetros al cubo partido de segundo. Y esta es la variación que va a experimentar el volumen en el instante en el que el radio vale 5 milímetros. A continuación, nos dicen si el radio se ha medido con un margen de error de más o menos 0,01 milímetro, ¿cuál será el margen de error en la medición del volumen? Bien, de nuevo, consideramos el volumen de una esfera, pero en este caso no lo vamos a expresar en función del tiempo, simplemente en función del radio, puesto que queremos ver cuál es el error en la medición del volumen cuando tenemos un error en la medición del radio. Recordemos que para calcular de manera aproximada la variación que experimenta una función, de nuevo podemos utilizar la derivada y sabemos que la variación que experimenta el volumen va a ser aproximadamente la derivada del volumen multiplicado por la variación que experimenta el radio. Así que simplemente tenemos que calcular la derivada del volumen y multiplicarla por la variación del radio. Y la derivada del volumen será 4 tercios de pi por la derivada del radio al cubo que será 3 por r al cuadrado y por la variación que experimenta el radio. Simplificando, de nuevo, este 3 se cancela con este, aquí nos va a quedar 4 pi por r al cuadrado y por la variación que experimenta el radio. Finalmente, sustituyendo, puesto que sabemos que el radio, la medición que hemos hecho del radio es de 5 milímetros y el error en la medición, la variación que ha experimentado el radio, es de 0,01 milímetros, pues aquí tendremos 4 pi por 5 milímetros al cuadrado y por más menos 0,01 milímetros. Bien, calculando esto nos va a quedar más o menos pi milímetros cúbicos. Y esta será la variación aproximada que va a experimentar o el error que va a experimentar la medición del volumen cuando el error en la medición del radio es más o menos 0,01 milímetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!